...con más noticias justamente de Bucaramanga, porque varias horas sin agua han durado sectores importantes del área metropolitana debido a un tubo madre que explotó, causando el desprendimiento de la calzada y caos vehicular. Precisamente allí, en el lugar de la noticia, saludamos a nuestro compañero Salvador Ortiz. Salvador, buenas tardes. ¿Cómo van los arreglos? Así es, Sergio, compañeros y televidentes, una de la tarde de 26 minutos. En estos momentos nos encontramos en vivo y en directo desde la carrera 33, que conecta con la calle 54, en donde en la noche de ayer, tarde noche de ayer, exactamente a las 5 y 30 de la tarde, un tubo madre que pasa subterráneamente por esta importante arteria vial se rompió, literalmente explotó, lo cual causó que la malla vial se reventara de igual manera. En estos momentos, como pueden ver ustedes en las imágenes, ya operarios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga se encuentran haciendo su proceso de tapar el hueco, lo importante que es. En este momento, debo contarles a ustedes, evidentes, que según este mismo representante del acueducto, ya está activo el sistema de agua. En este momento ya el agua se ha vuelto a activar, porque recordemos que eran más de 10 barrios que habían quedado sin agua. Y también lugares importantes como lo es el municipio de Girón. Es un hueco de 3 metros, 3 metros tiene este hueco de profundidad y exactamente también unos 3 metros de ancho. Literalmente, para poder tapar esto, ha sido fuerte el trabajo, estamos hablando de casi 20 horas de trabajo que llevan estos operarios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga haciendo su trabajo. Vamos a hacer entonces el trabajo aquí con el gerente, el gerente de operaciones, el doctor Ingeniero Jairo Fabián Jaimes. Ingeniero, cuéntenos, ¿cómo ha sido este proceso de poder volver a tapar el hueco? Bien, el día de ayer se nos presentó un daño sobre las 5 y media de la tarde, el cual ha sido reparado totalmente hacia el medio del día de hoy. Nosotros confiamos que el servicio esté totalmente restablecido a más del 80% sobre las 3 de la tarde y a medida que el consumo lo permita, sobre las 7 de la noche tengamos el 100% con servicio normal. Ingeniero, una pregunta, ¿por qué se reventó este tubo? ¿Qué fue lo que sucedió? Bien, normalmente fue debido a una sobrepresión sobre la tubería, especialmente en este sector. Bueno, ¿y ahora qué viene de ahora en adelante para poder tener en cuenta este tipo de cosas que no se vuelvan a presentar? Bien, antes de nada les quiero informar que con el caos que se ha creado aquí sobre la Carrera 33, nosotros iniciamos el proceso de relleno. Siempre y cuando las condiciones del clima nos lo permitan, confiamos que sobre las 4 de la tarde esté la vía totalmente disponible para el tránsito vehicular. Para evitar estos problemas, pues el acueducto tiene una serie de planes y programas de mantenimiento preventivo para evitar que sean reiteradas estos fallos.